¿Cómo te conseguí un pito acá adentro? No, es que esa no me fue, ¿viste? Adictos en prisión. Él es un adicto. Es un adicto. ¡A mí, a mentira, oye, oye! Quiero que lo hagamos en un hospital. ¿Tiene, tiene algo? ¿Cómo hay que estar pensando tanto en la droga? Es una rutina en la cárcel drogarse. Tiene muchas formas como ingresar. Ellos lo perdieron todo por la droga. Consumo pasta base desde los tres de año. La droga te tiene tan fracita, eres súper fracita. No, yo soy más gorda. Ahora estoy flaca, la droga no tiene fracita. ¿Y cómo está tu mamá contigo acá? Es que yo le miento, digo que me porto bien y que no me drogo. Hay que estar tranquilita, amor, pues si me estoy portándome bien. Ya. ¡Ah, qué romano volarme! Con la misma droga yo empecé a midir el tabú, se me empezó a caer. Ahí te los pegas. Sí, me los pego con las gotitas. Eso me va comiendo, de repente se me pega hasta la verdad y tengo que usar el agua caliente y se me salen los cueros. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí conocí la pasta base, la misma soledad me llevó a consumir. Yo por mí no dejaría el tiro, pero no puedo. Aquí no podéis cambiar, ¿por qué? Porque estáis en este mundo, estáis en la cana. Tras las rejas, ellos buscan salir de la droga. Porque me quiero sentir bien sin droga. Porque si vuelves a la droga, todo lo que se te haga, se van a perder. Y se van a perder todos los dientes que te quedan. Si realmente quieres cambiar, la oportunidad está en ti. Pero solo uno lo logrará. Yo quiero cambiar, pues eso quiero, demostrar que yo puedo cambiar. Claro, pero se quiere rehabilitar esto. Acá en la comunidad no puedes tener nada ilegal, como droga. Ya creo que no hay que seguir consumiendo nada. No, ¿no lo he hecho ahora? No, tiene algo real. Sí, quiero fumar un marciano. Pero no le pongas la cámara, pues, ¿qué haces? Estamos mal allá. Este detecta marihuana, cocaína, benzodiazepina. Adictos en prisión. Estamos tratando de dejar la droga. Prisioneros de la droga. Ahí no vas con la cámara. Está verde, vas volando. Píralo. Venimos a ver a Carmen. Carmen Godoy, ¿sí? Ella supe que estuvo en un proceso de droga. Ay, qué sé, qué pasa. Pero puedo ir a volarme, güera. Soy Carmen Godoy, estoy a 5 y 1 por el delito de ruido con violencia. Me parece que es un sistema común de todas las cárceles. Sí, sobre todo acá, en esta sección, el COD, hay como mucho consumo. Aquí conocí la pasta base, porque aquí la misma soledad me llevó a consumir. Ay, que estoy mal, pues, mamá. ¿Quieres usar algo con tus dientes? ¿Qué? ¿Cuál es? No, que quiero que hagámonos pipados. ¿Entretienes en algo? ¿Cómo va a estar pensando tanto en la droga? No, 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 no. ¿Y Carmen en qué tapa está? En realidad ella está muy metida en el asunto. ¿Qué dientes? Muy dientes. Sí, muy alta. ¿Hago cosas malas con la droga aquí? Duelo, güera. ¿Y a qué camino va? Sí sé, cálmalo, pero... Me pinto el mono, voy a la guardia, llevo a la funcionaria que quedo salida y arrancarme y me corto. Le muestro los brazos cortados para que me saquen para afuera. ¿La discreción? Atención, Filipe. Firmen. Ahora vamos a un registro de llenamiento de la Torre 3B. En busca de elementos prohibidos, ya sea droga, chicha, celulares, tokens. Hay varios internos adictos a la droga. Mi nombre es Adolfo Chilo Sores, tengo 22 años. Subamos hasta las 9 y media. Lo mejor. Llevo 3 años preso. Tiene esterno más o menos vivito, como se dice, tiene pieza solo. Se nota que el hombre la lleva, buen pijama, de cera. Claro. Me dicen Wisin porque he decidido por un reggaeton, pero de Wisin y Ander, y ahí le poníamos todos los días, porque me pusieron el Wisin. Aquí se nota la jerarquía. Claro, de la población. Problema familiar igual, me hicieron delinquir, robar. Es cierto, consumir droga. Hasta que llegué a esta cuestión. Chicha. 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 La chicha estesanal. Bueno, la droga la consumo hace 12 años y tengo 22. Chicha. Pero todavía... Tienes... Tienes con drogas. Ahí viene con... Con esto también. Es que es una rutina en la cárcel el drogarse, ¿cómo entiendes? Sí. Un teléfono. ¿Cómo es cierto? Graficante. ¿Me estoy? Droga. Era todavía una droga, ¿no? Tío. Pero era para consumirme, pues ya no vendo. Gracias, pasa. ¿Puedo tratar lesiones, pido? Ya. Pasa, muchacho. Espérale. No me voy mucho hoy. Ven. Espérale. Ya. Vamos, pasa. La roca. No está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Ya. Viste. La grave falta cometida por Wisin tiene una sola sanción. Serán diez días en la celda de castigo. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. Y ya está ahí nomás. Pero quería saber acá cómo se concreta, cómo ingresa en el CPF la droga. En realidad tienen muchas formas como ingresarla. En las cosas que le traen, ropa, las cosas de comer. Se la introducen, la esconden en los sostenes, en la ropa interior. Hasta han llegado a ingresarse los genitales. Y aunque uno la lleve a enfermería y le haga un registro, la matrona está autorizada para ser más allá de. Pero han descubierto alguna vez, han pillado a alguna persona. Y acá en la sección 4 es donde está como la mayor concentración de internas consumidoras. Entonces, por sí, como que llega más acá el asunto. Más que en las otras áreas. Sí, sí. Con la misma droga yo empecé a... A mi dentadura se me empezó a caer. A pedazos los dientes. Con el mismo consumo de pasta base. A ver, ¿y cómo? Me duele, por mierda, me duele. Tengo todo malo aquí. Me hace poner mal genio, no puedo estar bien. Tengo una moneda en los bolsillos. Me movilizo. Compro mi... Mi hueaita ahí. Vengo con una pibe y me la fumo. Toma te cito, si te está esperando. Si me amanecí mal hoy día, Irene, no puedo comer. Estoy chata, bubueva, una citana, ya ni siquiera al dentista. Quiero hablar con la capitana para que me lleve al dentista. A mí nunca me han creído que yo quiero cambiar. Y yo quiero cambiar. Y eso quiero, demostrar que yo puedo cambiar. Dejando la droga, haciendo oficio, destacándome acá. Porque si me destaco a pura lecera. Aquí estamos, hay que esperar que la energía no va a caírnos. Que lo grabamos, no vale. Largo el camino contra el destino. Frente en alto lo que es mío es mío. No lo he robado, ojalá y lo gané. Aunque con pocos y concienlo es gay. ¿Cómo estás? ¿Cuántos te llevo descartido? ¿Cómo estás? Hay 11, hay uno que hace un par de días que ingresó y se está quejando de dolor de estómago. Patos, cigarritos, vamos a quedar, meto a la mano. Regale, un cigarros, loco. Gracias. ¿Cómo va bien? ¿Cómo va a ser lo que hace? ¿Tiene alguna molestia o no? Bájate los pantalones. ¿Tú has troqueado? Sí. ¡Uy, cohesina! Oiga, regalo, un cigarrito. Oiga... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oye, loco! ¿Cuántos días que pusieron? ¡Oye! 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 ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡1! ¿Qué? ¡1! ¿Tenemos la maleta aparte del dolor de guata, no? Sí, vamos a hablar. ¿Tenía alguna lesión? ¿No había sacado el rey? No, no, no. No hace falta. Ya, listas ahora. ¿No me ven o no? No, ni el mío. Ya, damos una pastillita para que... ¿De la guata? Para el dolor del estómago. Claro, para la ansia. Para que pueda estar más tranquilo. ¿Y esa es para que corte la ansia? Sí. Del consumo. Una deja. Con esto tenemos que llevar. Claro. ¿Ya? Se las tomo en la noche ahí para acabar más tranquilo. Dejen el cigarrito. No fumo yo ya. Ya. ¿Ya? Ya, gracias. Que estés bien. Ya, de guapos. ¡Adiós, hola, loco! Bien, a él nos trae el cigarrito. ¿Hay algún interés de él en rehabilitarse? Sí. Es que necesita ayuda. Me ayuda, por supuesto. Está complicado. Sí. ¡Ay! 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 Oye, hasta los perros. Hola, Carmen. ¿Está Armando de hoy? Sí. Mucho gusto. Bueno. Ya, pues, vamos para mi casa. Ya, por donde podamos conversar. Vamos para aquí. Vamos. ¿Sí? Gracias. Gracias. No me gusta que nadie me vea. ¿Por eso hablas así? Sí. Por eso. Yo me pego mis dientes con gotitas. Los perdí en la droga acá mismo. Perdiste los dientes por la droga y te los pegas. Por la droga. Me los pego con las gotitas. Así tengo que mantenerme, no puedo comer bien. Esos son sus... Yo sin eso no, no... ¿Y esto, tú cachas? ¿Ese se puede, se puede utilizar en la boca? ¿No te hará mal? No. Sí. Ahí la iba comiendo. Toda la encía. Toda la encía. Nosotras teníamos hasta aquí y ella lo tiene gastado en Italia. Eso me va comiendo. Y cada medida que yo voy utilizando eso, de repente se me pega hasta los lados. Y tengo que usar el agua caliente y se me salen los cueros. Y... Se me asistía todo mi boca por dentro. Digamos, sí, yo no lo tengo. Ya casi nada. ¿Tú no tenés una opción aquí de ver un tratamiento? Sí. Pero cobre. La dentista me vio ella y para esto tengo que tener... Ella está preocupada de mí. Pero... Tiene que ser con dinero. Y acá no puedo. No puedo. Entonces tengo que mantenerme con eso. ¿Y qué opción? Comía, no puedo comer. Un beso de carne no me puedo servirme. Un pedazo de pan no me lo puedo masticar. ¿Y eso no te motiva de repente como a pasamiento de la droga? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A ti te gustaría que se saliera de la droga? Sí. Ella es el apoyo que yo tengo, que ella llora. Yo le digo, ¿cómo? Yo voy a andar afuera. Le digo yo, ¿cómo? Para que todos me vean así. No puedo andar afuera. Entonces, fero, mira, se están drogando. No puedo estar ahí. Sí. No quiero irme. No sé ni cuántos días han pasado. No quiero fumar. No voy. Dame a volar. ¡Suscríbete! ¡Sí! Tenéis que cuidarte, tenéis que cuidarte. ¿No me queda poco verte para la calle ya? No, ya sé. ¿Y ahora qué le toca? Hora de patrón. ¿Por qué eso le dan a todos? A todos los instantes. Es una hora en donde ellos van al baño, estén en las piernas. Solo. Un rato. Ahora relajaste. Oiga, ya está inspirado en la ejecución. Oiga, gente. Oiga, acabo. ¿Cuántos días llevamos ya? Ya hay cuatro, te quedan seis. ¿Qué vais a hacer? Se me salió su lentecito. ¿Te lo voy a pegar ahora? Sí. ¿Te voy a poner esa cosa? Sí. ¿Y esta aguja? Es porque acá, es que como esto es muy fuerte, queda como súper ahí. No se queda así. Ah, se seca. Se seca. Se seca. Yo todos los días le hago esto a la calle. Porque ella cuando duerme, aprieta. No sé. Entonces ella no se da cuenta. Yo me levanto primero que ir y yo le encuentro sus cositas, se las junto hasta cuando ella despertó. Mamá, desperté. Ya le digo, tranquila, yo te los tengo listos. Ahí listos. Ya. Ahí está listo. Ahí yo todo el día le soplo. Estoy con ella. Y hago así para que ella no se aspire el... Como... Todo lo tóxico. Claro, yo se lo tiro para afuera. Después con las horas del día eso pasa? Claro, se le pega, pero de ahí almorzamos y hay algo que hay que hacerle, para volver a hacerle lo mismo. Esta es la vida mía, Kiko. Esto es lo que me tiene de mal en este lugar. Estar presa no tanto. No, porque yo apechugo con lo que yo hago. ¿Cuánto tiempo te queda presa? Me voy en el 2012. ¿En el 2012? En el 2012 me voy. Mire, me hace respirar. Es que me quema. Me quema. Esto me quema. Y así, pues. Y así quedo. Ya sabes, cuando ven los pedazos... Y esa es la vida de aquí, pues. Aquí. Solo tengo que comer, tragar. Tragar. Solo tragar. ¿Qué hacienda de aquí? ¿Sabes qué es impresionante? Sí, Mari. Esa es mi vida. ¿Cómo lucháis por conservar tus dientes acá? Sí, porque me daría plancha sin andar sin nada. Me daría plancha que todo me viene... Que no tengo nada. Yo soy joven. ¿Es tu coquetería? Obvio. Y... Ella es la que está conmigo. Ella es la que me apoya. De repente me lo sacan, me lo limpian. Te aguantas, te quiero. Es la única. Me estoy de cariño. No, no, no. Yo voy a pasar al baño. A ver, ¿cuál baño? Al fondo, a la derecha. ¿Todavía están aquí? ¿Todavía están grandes? Que buen famoso. Que no puedo fumar. No tiene cigarrito. Ya me ha hablado. ¿De cuánto están aquí? ¿De ahí? ¿Los dos días? Pero venimos a rato, hermano. ¿Eh? Venimos a rato, hermano, a ver. ¿Y si te dieron el espacio ahora? Pero vamos a salir solos, porque tus amigos no quieren... Ya, vamos a salir solos, ¿no? ¿Por qué, parece? No tengo ni cigarrito ni una, cuá. Oye. Oye, hermano. ¿Por qué van a salir para afuera? ¿Por qué no quieren salir porque está la cámara, oye? Sí, hijo. Ah. A veces sueño. Vuelo libre como el viento. Brillo como las estrellas, libre como el pensamiento. A veces enmudece el silencio, aparece el recuerdo. A veces la locura aparece y muere el silencio. Hola, buenas. Tengo que saque una cosilla. Ya, muchachos, ponte la bolera. Finaliza tu hora de batería. Vamos a ir caminando solo. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo tengo entendido de que tú eres un líder aquí. Eso me soplaron, perdón. De repente comprometerte con la comunidad, conocer cambios positivos también con las chiquillas. No sé. Poner de pie de repente, incluso para cortar el tiempo para salir. O sea, todo también depende de uno, de cada uno de nosotros. Sí. Yo el cambio ya lo tengo, ya yo voy a cambiar. Yo estoy en un curso de terapéutico. Está ahí en un curso de terapéutico. De la droga. Ellos me han ayudado mucho. Mucho. Los días miércoles yo voy para allá, me han ayudado mucho. Y... Y eso, pues me aconsejan mucho. Yo estoy cambiada. Yo creo que... Pero espérate, si le pregunto a alguna funcionaria acá, como que te definiera. ¿Hablarían bien de él? Sí. Ah, ¿dónde está? ¿No se va? ¿Ah? ¿Usted no se va? ¿No? ¿La funcionaria? ¿Cuál es ella? Sí, la cosa de que puedo hablar con... ¡Preciota! Podemos salir y conversar al pobre. Podemos salir y conversar al pobre. Tranquila. 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 ¿Tú vienes todos los días? Sí. Yo no. Tranquila. ¡No! 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 No. 2015. Sí, como yo era drogada y todo. Yo me encuentro que estoy un poquito cambiada, que he dejado la droga. ¿Y podés cambiarme? Puedo cambiar, puedo cambiar. Si ese es mi único problema es que fallo. ¿Necesitas apoyo? Me apoyo, me refugio mucho. De mi problema de dentadura refugio mucho en la droga. Nos vamos a ir ahora, después veremos, nos vamos a juntar, vamos a ver qué podemos hacer, cómo te vamos a apoyar. Espero que quede claro que depende de ti. Obvio, obvio. ¿Lo tenés claro? Sí, pues, y se lo prometo que no te vas a llevar a otra vida. Ya, pero no te vas a conocer. A mí igual, cuídese. Igual cuídese mucho. Gracias. Chao. No te emocionas. Es una... dura realidad que vivimos nosotros día a día. Pero no, o sea, yo nunca había conocido a una persona, perdón, que... A ver, la gente pierde los dientes, pero ella tiene todo un rollo. Eso de pegárselo con la gotita... Es algo... Que es un veneno. Justamente. Pero es algo normal para ella, porque en realidad... Eso es parte de la droga. Es parte. Probablemente que es parte de la droga. Por eso nosotros como institución en realidad siempre vivimos... Ocupado, porque lamentablemente la droga adicción dentro de las unidades penales... Es una realidad que vivimos todos acá. Es parte. Pero es verdad que hace dos meses que no consumimos. Sí. Es verdad. Es verdad, porque ella tenía un comportamiento bastante... Respectario al régimen. Interno. Y ahora ella no. Está sumamente cambiada. O sea, realmente quiere cambiar. Por qué. Me dio pena a ella. El tema de ella. ¡Ah! Mira pa'. Le afectó mucho. Al dejar la carne. Me dio una pena. ¿Su rollo con las botitas? No sé cómo se los pega con... Se los pega con la botita, creo. ¿Con la botita? Sí. Sí. Muchos. Sí, sí, sí. Lo tiene, pero para la historia. ¿Tenemos una guatita con una persona? Sí. Gracias. Este chiquillo que vengo a ver está castigado. Está castigado porque fue sorprendido con sustancias droidias. Siempre están desconforme por todo. Por la comida, por la hora de patio, por todo. Siempre están desconforme. ¿Él es un adicto? Es un adicto, sí, sí. ¡A mí, a mentira, no, no! Es muy desordenado, se corta muy mal, es muy normal que esté castigado. Ha sido sancionado en reiteradas ocasiones por esta misma falta, pero últimamente ha demostrado señales de que quiere cambiar y ojalá lo pueda conseguir. Ana, le presento a doña Cati, como el juego del diccionario, soy Cornejo. Sí, acá ya nos encontramos en el pavión número 4, donde están las celdas de castigo, así que se encuentran acá. ¿Esos son ellos? Sí, son gritos normales de otros internos que están en las celdas ahí, que es típico que ellos manifiestan su malestar a través de golpe, gritos u otras cosas. Hay que volver, ¿se le va a conectar? ¿Ah? Me decían ni sé cuánto días puedo bajar, por... Vamos a ver la salida de... Adolfo, vente, aquí. Adolfo, ven, te lo meten. Adolfo, ven. ¿Cuántos días has ido? Vos estamos a quedarnos y todas las mames. Están mandando castigados por Silván. ¿Qué no es Fumán? 10 días acá. 10 días acá. ¿Cuánto es lo máximo que puede pasar un... 10 días. ¿Ese es el máximo? de días que se aplica a la sanción, dependiendo de su gran edad. ¿Pasamos? ¿Pasemos? Sin temor. Déjame los temores. Déjame vivir. No te preocupes, vamos. No, confío. ¿Bonita ella? Adelante, Katy. Hola. Adelante, paso con confianza. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Más o menos. Oye, ¿estás nervioso? ¿Estás nervioso? Por supuesto. ¿Por qué? Por usted, pues. Yo te pongo nerviosa si yo no vengo a castigarte. No, si sé, pero es que nunca la había visto. O sea, la curatela, ¿no? Ya, pues vamos a pasar un ratito juntos. ¿Te parece? Claro. ¿Y qué pasó que lo comían? No, no me gusta. No como guancho. Son galleguines. Son fideos. Espirales. Espirales recocidos. ¿Y no te gustan? No, sí. No, sí. No. Me imaginaba algo con mucho más oscuro más. Lo que venía conmigo. Lo que me había gustado. Sí. No es tan buen lujo, ¿eh? No. Para nada. Tiene lujo. Es un guionoso de la mea bola. Es que... Pero relaja. No, ¿sabes qué? Allá hay una foto en el galpón. Y sale esta señorita, hay una foto ahí, pues. Y dice, es la más rica. Y salen todas las otras, pero no le dan bola. ¿Y quién ponen esas fotos? ¿Ah? ¿Quién ponen esas fotos? Nosotros. Ay, vienen las chicas. ¿Aquí no tienen otra cosa? Hay mucha del diario, ¿no? ¿Y eso? Las vemos. ¿Qué le parece? ¿Qué es la del mía? Es que los chiquillos las pegan aquí. ¡Mamá! ¡Mamá! Oye, ¿no? ¿Te viene a verme a mí? Oye, ¿la visita de Katy te va a servir de comunicación para que te portes bien? ¡Claro! Si yo no tenía idea que iba a venir a ella. ¿Eso es lo importante? Sí. ¿Ya? Encima que trabaja en la deli y todo eso, yo quedo loco. Nunca pensé que iba a estar aquí, me decimos no ser de castigo. ¡Claro! De facto, la pura capa va a ser súper rica. ¡No! ¡Los perros! ¡China! ¡Los perros! ¿No la tiene ella? No, me estoy viendo chiquillas guapas tienen. ¿Y te han servido los 10 días acá, mi tío? ¡Claro! ¿Te han servido para algo? ¿Ah? ¿Te han servido para algo? Seguimos. De no volver a hacerlo, ¿no? Pues si... ¿No te dan ganas de volver? No, que lo juro es irme a mi casa. ¿Y cuántas veces cometió la misma falta? Tres veces. ¿Tenías ganas de irte acá, me imagino? Sí. ¿Hoy día cumplo? ¿Hoy día cumplo? ¿10 días? Ya. Es harto 10 días. ¿Ah? ¿Harto 10 días para acá? ¡Claro! ¿Qué oscuro bañarme, sacarme la ropa, no sé? Afitarme. ¿Ya? Perfecto. ¿Vamos? Yo no tenía idea para dónde. Chao. 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 Ya, me voy por la sombra. Hay que tener sentido el humor aquí para pasar estos días, ¿no? Claro. Acá te entregan el... Ya. Tiene que ponérsela acá antes de... Antes de salir. Antes de salir. Si él es que me ayudas a vivir en la cárcel. Exacto. Y voy a mi familia, ¿no? ¿A tu familia? Claro. Ah, cara. Esto me lo llevo así en la mano, ¿no? Sí. ¿Vamos? Vamos. ¿Y tu familia qué? ¿Tenés mamá? Sí, po. Está en la casa. ¿Y cómo está tu mamá contigo acá? Está bien, tranquila. Es que yo le miento. Digo que me porto bien y que no me drogo. Yo ya piense que me estoy portándome bien. ¿No te da pena que tu mamá no sepa? Pero, oye, me da pena, po. Es que si le digo la verdad, se va a irse con el corazón roto para la casa, po. Jefe, voy a la visita autorizada. Permiso. ¿Tienes? ¿Quién viene? ¿Mami? ¿Mami? ¿Dónde va a irme? ¿Dónde va a irme? ¿Dónde va a irme? ¿Dónde va a irme? No lo he visto. ¿Ahora la voy a verla? Ojalá que esté tranquilita. Huicín es el único integrante de su familia que está en la cárcel. Para su madre y hermanas, ha sido un tremendo golpe su encierro, pues jamás se habían relacionado con este mundo. Por lo mismo, él insiste en mentirle a su madre sobre su adicción. Ella no sospecha los pasos que anda su hijo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Sabe que yo vengo a la visita autorizada? A ver a mi hijo. ¿Y cómo ha sido su hijo? A dos foschil Osores. ¿Y su nombre completo de usted? Regina Alejandra Osores Santibáñez. Ya, pase la guardia y la atende al oficial de guardia. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Nunca me voy a acostumbrar a llegar acá. ¿Declarando qué oye? ¿Qué po? ¿Qué po? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo nervios. Voy a llegar a ver a mi hijo. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo una visita autorizada. ¿Ya me sigo? No, no. ¿Qué tal? Mi hijo. Tranquila. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy portado bien. Sí. ¿Sí? ¿Todo te manda un auto querido? Sí. Sí. Como he hablado de que voy a entrar a ese centro de organización a la misma, Sí. Y vos te has cortado ahí ocho meses. Sí. Porque no cuesta. O sea, cuesta mucho llegar allá. Sí, pues sí que cuesta. Y para eso hay que cortarse bien. Me veis que tiene fuerza de voluntad igual. En todas las canas hay drogas. ¿Dónde? En el sistema. Mira, mira, mira. Que lo vuelve a volarme. En Sudamérica, el verde va a volarme. ¡Ah! Que es la mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, por favor. No, yo la tenía que estar tranquilita. Nada más posible. Estamos en eso. Tratando de dejar la droga y todo eso. ¿Y la droga? ¿Debería matar? No, sí, yo sé. Sí. Y también por eso uno está aquí. Porque es como el terror en la gallo. ¿Entendí? Por la misma droga. No, no. Gracias. No, pero... Tenés que estar tranquilita nada más. Pues si... Me estoy portándome bien. Ya. Es bueno. ¡Ah! Que lo vuelvo a volarme. Ahí me relajo un poco. Pero no. Yo creo que... Voy a estar un poquito más tranquilo. Hacer mérito para venirme para acá. Para dejar la droga. Toda la hueá. Ella le ha cambiado. Se le nota así en su cara. Sí, tiene cambio. Sí. Me da lata. ¿Qué? Mentirle. Decirle que no. Que... Que estoy... No estoy consumiendo. Toda la hueá. Es que es para que no se vaya a preocupar. Así, ¿me entiendes? Para que no se haya como un pensamiento de ella. Cha, mi hijo y todo eso. Yo estoy muy contenta porque él se está portando bien. Feliz. Y verlo bien. Sí, contenta. Bien. Estamos viendo. ¡Ah! ¡Jamás! Desde qué edad estás consumiendo? Desde los 12 años. ¿Y tienes? 22. Recién cumplido. ¿Y alguna vez tendrás ganas de dejarla? Sí. Yo por mí la dejaría al tiro, pero no puedo realmente. Te voy. Capitán, buenos días. ¿Sabes qué? Tengo un problema. ¿Sabes qué? Tengo un problema. Tengo una espalda con mi boca. Necesito yo al dentista. Ya llevo hartas semanas ya sin comer pan, sin comer nada. ¿No te atendió al dentista? Nada. Tengo mincias para la cara, me sangran, me duele. Voy con la cara, me duele al dentista. Ahora con la dentista, ¿cuánto sale el tratamiento? Ya, ya. Y dependiendo de la cantidad con tu trabajo, pues. Sí, pues. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Mi diente ya está mal. ¿Estás con dolor? Cualquier cantidad de dolor ya no puede ni comer. ¿Desde cuándo te estás con esto? Tiempo. Tiempo. Hace dos meses ya. Te veo preocupado. Lo que pasa es que a él le preocupa el hecho de que hayan internos en el pasillo y no lo vean que está saliendo en cámara de televisión o lo están entrevistando. No, si todos saben, pero yo creo que... ¿Cuál es el problema, entonces, si todos saben? No, creo que... Para que usted no escuche cosas, ¿no? Usted es perseguido porque te pueden gritar sapo. Claro, aparte. ¿Aparte de eso? Aparte. ¿Sapo quiere que se va a dar a los datos? Claro. En el pueblo de un carcelario, sapo es la persona que trae información... Claro, pero nada que es con esto. ...a espalda de los internos. Pero no es el caso. No, pues no es el caso. ¿Sapo? No, jamás. Jamás. Ya. Vamos. Se nos gritan, nos gritarán. Yo llegué a esa torre de la verde que está ahí. Esa es la torre 5. Es la 5A. ¿Cuánto tiempo te queda? 30 meses. Estamos llegando ya a la avanzada de guardia... ...donde los machucos empiezan a quitar... ...los presos, los delincuentes. Oye, nunca pensé que iba a caminar con usted y yo... ...menos una gacha. ¿Verdad? ¿Y para dónde va todo el trabajo? Para el rancho. Ellos van a el rancho en el casino. No, no, aunque hayas ganado. Son los pelegalos que yo cobro. ¿Cuántos son? En 1440, intorno. ¡El Chivo! ¡El Chivo! ¡El Chivo! ¡El Chivo! ¿Qué te gritas? Tu radas, ¿no? ¡El Chivo! ¡El Chivo! ¡El Chivo! ¡El Chivo! ¡El Chivo! ¡El Chivo! ¿Están en grupo? ¿Están apatotados? Sí. Por la cárcel, así. ¿Qué quiero? Aquí quedé así, panchado. ¿Estás alcanza? Sé que estoy pegada con un tema. Es ilegal. ¿Cómo te conseguí un pito acá adentro? Vamos a empezar con un juez. Eso es normal en todas las cárceles. ¿Me lo vayas a comprar algún día? En la casa. En mi casa. Ya. Por favor, ¿qué se me hace cuenta? Ah, ¿eso es Sapien? Eso es Sapien. Aquí está. Buenas noches. No hay panquita para atenderla. No se preocupen. Aquí se sienta en la cama. No hay panquita. ¿Viste tu cama? Sí. ¿O tengo que pedirle permiso a alguien? No, está en mi cama. No se puede venir, pero... Está malvónde, malgrado, más flaco. Ahí estáis tú. Es mi doble. ¿Él te coge a ti? Claro, por supuesto. Por eso te dicen Wisin. A ver el bling bling. Me lo pongo para las visitas porque en la semana los quitan. ¿Los quitan? ¿Quién te los quita? Los funcionarios. No se puede usar algo. No se pueden usar algo. No, pero en día de viejita ahí se puede usar. Está bastante inflamada tu encía. Esto es producto de la gotita que has usado. Me imagino que has tenido muchos problemas para poder comer y para alimentarte. Puedes sacarlo con cuidadito para ver cómo está el resto, ¿ya? Qué complicado tienes. Muy inflamada la encía. Tienes muy deteriorado tus dientes también. Carmen Gloria, ¿tú has consumido drogas? Consumí. Ya hace alto rato ya no. ¿Actualmente? No. ¿No? No. ¿Hace cuánto tiempo que no? Llevo dos meses. Tengo que tomarte unas radiografías para poder ver qué dientes podemos dejar y qué tenemos que extraer, ¿ya? Qué dientes hay que sacar. No. Pero lo más importante es que tú te comprometas en poder seguir firme sin la droga. Porque si vuelves a la droga, todo lo que se te haga se va a perder. Y se van a perder todos los dientes que te quedan. Sí, sí. Estoy lejano, llevo dos meses así. Tú trabajas, ¿cierto? Sí, trabajo. Sí, sí. Entonces vas a tener que buscar aquí la forma de que pueda juntar un poco el costo del laboratorio. Que en tu caso, a pesar de que solo el costo laboratorio no es tan poco porque tienes mucho deterioro. Claro. Pero mientras tanto vamos preparando la boca, vamos limpiando, vamos haciendo algunas cosas. ¿Ya? Ya. Ya, bañate. ¿Ya? Te va a hacer bien. Ya. Nos vemos. Mi espejo. Ahí está el espejo. ¿No voy a llorar? No. No. Mira, vamos atrás de la tierra, con. A ver, debo la hacer esta... Por pegarme una ficta, una baña más, ¿sí? Este tiene 21, el WISE. Él me había conversado que tiene una posibilidad de irse para un sector donde hay cabrón en rehabilitación para la droga. Pero se quiere rehabilitar este chico. Eh... Puta, así como estoy viendo, eh... Es que él le entra por aquí. Le sale por este otro lado. Puta, que estucio con diez días, bueno. Yo en pelota, bañándome. Y la calle con Alex, que va a entrar. Y mi pieza. Verde o yo, por una por la lado. Y la media mujer que está allá dentro. Aquí está allá. Niña más, con puro sancú. ¿Sabes, no? Yo digo, bueno, él me ha escondido aquí. No va a aparecer por ahí la niña, oye. Yo le converso. Si te vas a esa unidad, queda ese sector. Ya vaya a estar un año. Y salen más encima como un monitor. Pueden ayudar a gente... A otros personas. A otros cabros, claro. ¿Qué tal el impidido? Para recibir a una dama. A una princesa. Qué bonita. Es una joya. Realmente es una joya, ¿ah? Pero recién me estaba diciendo que... Lo único que le pregunté... Le pregunté. ¿Quiere fumarte un pito? Sí. Claro, es que tiene la adicción, po. ¿Cómo fue? ¿Y usted no se pone nerviosa? ¿Con qué? ¿Conmigo? Estoy así, con tu abuelito. No te vas a llegar la toalla. Podría ser mamá tuya también, ¿no? Mamá, sí. Oye, ¿y esos tatuajes? No, mire, este me lo hice cuando era chiquitito yo. ¿Chiquitito qué? ¿Cuántos años? No me acuerdo. ¿Y tu mamá te dio permiso de hacer este tatuaje? Casi me quebró a palo. Este me lo hice hace poco. ¿Ese más bonito? Me lo hice aquí. ¿Y a ese tu mamá le gustó? Tampoco. Tampoco. Igual quería hacerme otro. Escribíme por último el nombre de ella aquí, po. Yo creo que tu mamá necesita otro regalo tuyo. Claro. Ya, te voy a dejar para que te vistas. Estés tranquilo. Descansé y conversen. Yo creo que tienen harto que conversar ahí. ¿No le molesta el humo el cigarro? No, para nada. Ah, ya. Para nada. Y en tu casa. Si me molesta, me voy nomás. ¿No? Pues a mí sí quedaría siempre aquí, pues sí. No. Acompañado de una hermosa mujer. ¿Ah? Nos vemos otro día. ¿Por la tele la voy a ver? ¿Cómo otro día? No sé, po. ¿Querés que te venga a ver de nuevo? Encantado, po. Quiero ver qué te pasa. Porque me interesa la relación que tenés con tu mamá. Los compromisos que he tomado con ella y que están pendientes. Sí, pues encantado. Ya, po. Por supuesto. Una cosa que tengáis ganas es fumarte un pito. Otra cosa que lo hagáis. Sí, varí diferencia, claro. Ya. Ya. ¿Dónde va? Un placer. Igualmente. Buen amigo. Chau, cabrón. Cuídate. Que estés bien. Muchas gracias. ¿Por dónde era? Por acá. Chau. Dejamos Colina 1 y volvemos al Centro Penitenciario Femenino. ¡Hola, hola, hola! En el mismo sector donde habita Carmen está María Viaba, otra reclusa adicta a las drogas. Su situación es crítica, pues presenta un serio deterioro físico producto del consumo de pasta base. Desde que ella llegó a la cárcel, ha bajado casi 20 kilos. Es aburrida. Ah, quiero fumarme un marciano. No. Sí, quiero fumarme un marciano. Me llamo María Viaba, me dicen Viaba, estoy en la sección Colch. Ah, quiero fumarme un marciano. Tengo problemas con la droga, consumo pasta base desde los 13 años. ¿Qué más voy a hacer aquí si está todo tan aburrido? Esta sección es muy constructiva y me cuesta dejar la droga en esta sección. Me siento más acosada en las cárceles de Burkere que en Colina. Hay que pegarse la galla, pues. Si son 6 años, 3 años más, no voy a estar los años volando. Igual me tengo que irme. Ah, ¿sí? No me comes. ¿Cómo está ahí? Bien. Qué bueno. Está ahí paseando el sol con este calor. Vamos a la sombra, a la sombra. ¿Hace cuánto tiempo que estoy acá? Eh, dos años. ¿Y cuánto te quedas acá? Me iba en 11 meses más y tengo que hacer 3 años más. No, no, no. ¿Por qué? Por un robo, pues, tenía pendiente de medalla. ¿A qué edad fue la primera edad? A los 13 años. ¿A los 13? ¿Y por qué? Porque a los 13 años empecé a delinquir. Primero delinquía para mí, pues. Para mí, para mi casa. Ya. Después empecé a delinquir. Cuando empecé a consumir, empecé a delinquir para consumir la droga. ¿Qué consumí? Pasta base. Pasta base, pero igual ya estoy chata. Y la droga te tiene tan flaquita, eres súper flaquita. No, yo soy más gorda. Ahora estoy flaca, la droga me tiene flaca. ¿La droga te hizo bajar de peso? Peso 60 kilos, estoy pesando 42, 41. Sí, qué locuro, volarme. Vamos, a ver qué pasa realmente. No vale dejarla porque... Pero eso tenés que... Tú, tú tenés que dar el esfuerzo. Piensa, y piensa, y piensa, y piensa. Por tu mamá. ¿Me escucháis? No, Dios mío. Tu mamá tenés que pensar. Ahí va el papi. Ya vamos. Tenés que pensar en tu mamá. Ahora no vencí en ti. Espérate. Vengo al estilo. Espérate, me va a ir. Espérate, me va a ir. Vengo al estilo. Espérate, me va a ir. Espérate, pojón. Espérate, pojón. ¿Y es que hay harta droga para la droga de la manera difícil? Sí, igual los días de visita más que nada. ¿Y por qué te tienen que ver las visitas? Es que es cuando tengo plata. De repente igual hay visitas que me propongo no fumar y gastar la plata en otras cosas. ¿Y pensabas hacer algo con respecto a eso? A la droga. Rehabilitarme, cambiar. ¿Pero y cómo se puede hacer si estáis metida en un lugar donde hay harta droga? Me doy fuerza. Ahí está, en el baño. Tengo que ser que tengo llegando los castigos que tengo que atenderme. No es la de aquí. No es la de aquí. Me veía una fumidita nada más. Ya vamos. Para que se pueda un poco y cálmate. ¿Para subir? Sí. Pero cálmate ahora así para inversor. A ver, estamos bien. No es andar en el mundo de Billy Pab. ¿Por qué querés caminar? Pero porque vos ahí quieres cualquiera, no sale y llega y sale de la droga. Pero así se ve. Yo a encima de la droga, cabrón. Yo ya venía gente hace 10 días que no fumáis. ¿Por eso? Ya, y ya yo sé, ya, ya, igual es en la bolada. Yo te comprendo que también fuméis. Pues tú, mamá. Ya, ¿y te querés rehabilitar para? Porque si te sentís también con la droga, vivo. No, porque me quiero sentir bien sin droga. Tiene un hijo que no está conmigo a causa de la droga. ¿Tienes un hijo? ¿De cuántos años? 10 años. Chiquitito. Está conmigo por la droga, por haber consumido en la calle. Todo eso lo alejaron de mí. ¿Quién lo alejó? Sin alma. Ah, fue formal. Y yo quiero estar con él, tú. ¿Lo echáis de menos? Rayo Caliente. ¿Hace cuánto tiempo que no lo ves? ¿Hace cuánto tiempo que no lo ves? Dos años. Estás verde, voy a volar, a mi amor. Estás verde, voy a fumar. Estás paqueando. Una persona adicta siempre va a buscar la forma de llegar, de comprar. Pero tú no tienes que llegar en el Sabolás y te dan esa oportunidad de la comunidad. Llegar allá con ganas de cambiar tu vida. ¿Cómo las espanías, ya ves? Yo creo que tenís posibilidades. ¿Por qué? Porque soy una persona joven, soy adicto. Y tenís que conversar, decirle que aquí no podís cambiar tu forma. ¿Por qué? Porque estás en este mundo, estás en la cana. ¿Y qué hace bien estar acá, en esta sección? Si uno está donde uno quiera estar, si uno quiere consumir, va a consumir. ¿De repente estar en un entorno donde haya gente como un poquito más sana? Yo creo que es un buen paso, creo. Sí, pero igual aquí me junto con una alta gente que no consume. ¿Vos estáis encariñada con la gente? Sí, es que ellos también están aquí. Mientras tanto, en el penal Colina 1, Wisin toma la decisión de buscar ayuda y de la posibilidad de ingresar a la comunidad terapéutica de esta cárcel para así terminar con su adicción a las drogas. Pero entrar a este lugar no es nada de fácil. Se deben cumplir una serie de requisitos. ¿Pero cómo te has cortado en estos días desde que se han ido? Tiempo. Tiempo. Sí, más o menos. Que no se ha de cambiar nomás. Wisin representa el clásico perfil del nuevo delincuente. Joven, con debilidad a la buena ropa y adicto a las drogas. Para las autoridades de la cárcel es muy importante rehabilitar a este tipo de reclusos, pues drogadictos y en la calle serán delincuentes aún más peligrosos. Buenos días, jefe. Buenos días, Diana. Venía a hablar con Donerí. ¿Ya? ¿Sorre? Sobre el trayecto que hay aquí, por el trabajo. ¿Una posibilidad de ingreso, dices tú? Claro. Permiso. ¿Qué ha pasado, Adolfo? Bueno, me fui castigado por droga. No entiendo y eso no quiero seguir haciéndolo. Sigue drogándome en la toro. Bueno, tú sabes que ingresar a la comunidad no es algo fácil. Yo te puedo creer que tenés la mejor intención y que ha sido complicado, pero una vez a lo mejor podemos darte otra oportunidad, pero ya dos veces es muy difícil. Así que depende de ti, si te lo juegues realmente y si realmente quieres cambiar, la oportunidad está en ti. Estoy impresionada por la cantidad de gente joven que está metida en la droga, pero fuerte. Claro, llegan de afuera con esa adicción y acá lamentablemente se las arreglan de una u otra forma para poder ingresar droga. Una buena opción también para esta chica quizás es cambiar de sección. Yo creo que partamos por ahí y de ahí tal vez partir con un tipo de tratamiento ambulatorio que le llaman en la comunidad de la rutina y después tal vez está poco poder ingresar a la comunidad. Llega un momento en que sí quieren cambiar, pero el medio, la familia a veces no las apoya. Eso nos atraca, se bajan y vuelven a tener. Ya, tenés que seguir siendo constante, no meterte en tonteras. Eso es lo que cuesta ahí, vos. Aún estoy en otro lado. Sé que cuesta, pero depende de tipo. Si siempre, aunque estés afuera en la calle, igual te va a costar. En la calle va a haber drogas por todas partes. El tema es que tengáis fuerza. Trata por ahora de ver qué pasa, qué se puede hacer y nosotros veremos si te podemos ayudar. Ya, vos. Con la esperanza de volver a tener una sonrisa perfecta, Carmen se siente sumamente motivada. Ha cumplido su promesa de dejar las drogas y está logrando un cambio radical en su actitud. Se le ve colaborando en los oficios de su sector y hasta postuló un trabajo para costear parte de su tratamiento dental. ¿Tengo que dime hacer los contenidos ahora? Señor, ábrame. Voy a la basura. Estoy yendo con dusta para que veas. Ah, menos mal que te comprometiste y lo hiciste. Sí. ¿Cuándo había dejado una sala? Ha pasado un mes ya. ¿Un mes cómo se ha portado hoy, sí? Sí, se ha portado súper bien, no ha tenido ningún problema, no ha consumido. ¿No ha consumido? No lo ha consumido. ¿Lo han revisado? ¿No han pillado nada? Todos los días se hacen allanamiento de las dependencias de los internos de esta torre y de las diferentes torres y no se ha encontrado nada. Tiene todas las ganas de realitarse. ¿Y hoy día usted le trae una buena noticia? Sí, este interno hoy es trasladado hacia la comunidad de Tierra Puebla. Y él sabe, sospecha de algo, ¿no? No tiene la menor idea. Ah, no sabe nada, ¿no? No sabe nada, es una sorpresa, verdad. ¿Y cómo lo ubican? Especial, llamen al interno Chiel, por favor. ¿Cómo te vienes? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te digo? Bien. ¿Cómo te ha importado? Bien. ¿La mamá, cómo está? Está bien, está en la casita, tranquilita. Ahora, acá ha llegado tu orden de traslado a la comunidad terapéutica. ¿Al estilo? Al estilo. ¿Qué haces yo guardicina para que... ¿Ibais a ir a la comunidad? No sabía yo, ¿no? Es que quedo suspendido, quedo para dentro. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir, no quiero ser igual a lo que fui. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pasó? ¿Ahora mismo? Sí, hijo. Bueno, bueno, bueno. Sí, hijo. Sí, marero, compadre. Marero, 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 tío. Ahora, sí, el aborto, ¿y hago? Ya, compadre. Ya, me coja las cosas, ya, compadre. Ya, compadre, yo lo acompaño para allá afuera. Ya, yo, ¿te lo acompaño? No me las volvés. Nada mucho, oye, cabrón, que viene a verme a mí. Sí, gracias. Es un autógrafo nomás, yo te voy a acompañar para allá. Pa' mí, pa' mí no, acá. ¿Y usted qué me va a regalar a mí, así, como algo? ¿Ah? Espérate, que se me cayó el micrófono. Permiso, chiquillo, lo cierto. De nada más y con confianza. No sé, chau, tú eres loco. Ya, chau, chau, a la publicidad. Hola, chiquillos, que estén bien. Niso, no te escondáis. Aunque eres negro, no te escondas. Ya, de la cama, colombiano viene por 100 kilos. No, nada, compadre Niso. ¿Van a registrar al interno? Ya. ¿En el sector de Aera? ¿Ustedes quedan acá? Sí, no tenemos. ¿Y acá los funcionarios hay por el bolso? Ya. Gracias, me disculpe. ¿Pero nos encontremos con sorpresa? No, ¿sabe que usted no ha tenido problemas conmigo, jefe? Llevamos seis meses trabajando ya, ¿me entiende? O sea, trabajando, yo no, pues yo no trabajo. Usted sabe que el chile se va a estar bien, ¿sí o no? No, 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 no. Pero no le ponga la cámara, ¿vos jefe? ¿Quieres saber que ya si se me olvidó, dejarlo ahí vos? ¿Ah? Estamos mal allá. Estamos mal, a lo mejor ojalá que cambie. Sí, vos jefe. Ojalá que cambie este cabrón. Ya. Ojalá que cambie. Echa la hija, jefe, por favor, si dices un papel que yo lo escribo. ¿Dónde para mí lo vas a guardar? Vamos a ver a ver si se corta bien allá el pabellón. Se me olvidó dejar el papel. No, ¿is que sabe que? Era como parte de la rutina para que digan, no, este, boludo, boludo. Y yo dejaba el papel ahí, y ustedes decían, mía, este **** me andaba pensando en comprar un pito. Más encima, jala, está el nombre del personal. Ya, pero... ¿Pero usted, caballo? Si estáis rehabilitados, se supone. Pero es que, ¿sabe lo que pasa? Yo tengo que declararme drogadicto. Porque si yo voy a decir, no, estoy bien, ¿cómo van a recibirme allá y ayudarme? Si yo, se supone que tengo que estar completamente volado, a lo mejor puedo llegar, van a sacar sangre. Y van a decir, no, este **** es igual que droga en el cuerpo. Dejémoslo aquí para ayudarlo. Si yo me movilizo, voy saliendo... ¿Vaya a cambiar? ¿Sí? ¿Sí, hijo? ¿Sí, hijo? 100%. Que Dios me ayude. ¿Sabes lo que pasa? Es que nunca le creen realmente a un delincuente, porque el delincuente, me entiendo una pura vez jefe, no le van a creerle nunca. ¿Sabes qué? En mi casa voy y vuelvo, ya han pasado 3 años. No, si yo he conocido hartos internos que han salido acá y están trabajando por ahí. Si, ¿puedes cambiar? ¿Por qué? ¿Todo cambia? ¿Por qué? Si le extraño que cambiara yo, como dijo Julieta Parra. Si todo cambia... Julieta Parra. ¿Sí, hijo? ¿Qué? Ah, le tienes que ordenar todo, ¿no? ¿Todo bien? ¿No tiene nada ilegal? ¿Ya, ahora tengo que doblarlo nomás? Sí, guarda todo. ¿Yo? Estoy contento para irme allá, si no quiero volarme más. Ya no te pedís volarte, nada, nada, nada. Tenías que sentirme, tenías que leerlo. Sí, hijo, no es que te controla el animal ahí, hijo. ¿Tú tienes voluntad en general para lograr cosas, para hacer cosas? Es que tengo voluntad y me he dispuesto a decir algo y después caigo igual. O sea, ¿no es tanto la voluntad? Tienes buenos propósitos, digamos. Buenos propósitos, sí. Unas intenciones, ya. ¿Cuánto tiempo te queda todavía acá dentro? Treinta meses. Treinta meses. Treinta meses. Treinta meses. Tengo el deber de entregarte una cartilla que tiene que ver con todo el funcionamiento de esta comunidad. De ahora en adelante tú te conviertes en un interno aislado de la población penal. Todo controlado por el sargento, ¿ok? Permiso para todo, el sargento, ¿ok? El resto lo vamos a ir conversando en el transcurso del tiempo. Ahora te voy a indicar cuál es tu pieza, cómo tus cosas. Oye, ¿esto no tiene nada que ver? No, joder. Está bonito. ¿Qué es eso? Oye, ¿esto no tiene nada que ver? De ahora en adelante tú, piezas. ¿Qué es celda esta? Activamente eran celda. Ahora son piezas. ¿Panda la Oscar pintura? Que tiene que ser de este color, hijo. Todas las piezas iguales. Ah, si se llama Oscar pintura. Tiene que ser de este color. Tiene que ser de este color. Tiene que ser de este color. Ahora te voy a mostrar este. No sé si con esto, dime el cuarto. ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? Vamos, vamos, vamos. Esto es el baño, la ducha. Qué buen baño. ¿Esto me gusta a mí? El espejo. Viste, yo conocí la vanidad, por Dios. La vanidad, pareces actor. Regálame uno que hagas tú. Muchacho, es importante que tú sepas que no te puedes pasar delito. ¿En qué sentido? Aquí en cualquier momento te llamamos y te hacemos un test de droga. Lo mismo pasa con todos ellos. Cualquiera de ellos, al azar. Sobre todo los más nuevos, es típico que le hagamos un test de droga. Por eso es lo sorprendente. Aquí los dejamos sernos, pero hay momentos que nosotros los llamamos. Y entonces, si el hombre no cumple, lamentablemente tenemos la facultad de derivarlo de Nueva Las Torras. Y se vuelve sin piedad para allá. Lamentablemente, por eso le estamos dando esta oportunidad. ¿Y tiene alguna oportunidad de postular de nuevo para volver? No, para acá no. Para acá no. ¿Qué voy a hacer cuando me den puras ganas de volarme y todas las cosas así? No, vos van a tener que, pucha, acercarte a los profesionales. ¿Vos crees que yo voy a acercarte? ¿De qué? Que estoy feliz de volver a volarme, igual que los famos nos pido. Me van a decirme, no, pero hace esto para ahí. Me van a despistarme. No, vos si ellos te van a apoyarte. Sí. Aquí se corta la mano con el agua de quemar. Sí. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora es un asfalto. ¿Cuál? Es pisar el asfalto. ¿Va a funcionar acá? Sí, yo creo que sí. ¿Qué va acá? Si tiene las ganas. Pero... Ya, vos compadre. Va acá, pues. Si no vas a decirle, vamos a mostrarlo bien. Toda la pasión. Vamos acá. Vamos a ponerle el peñal. Vamos. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Igual de flaca? Yo supe que estaba yendo a la comunidad. Ah, y ese. Pero, pero ya no estoy yendo. ¿Qué pasó? Me perdí el este porque estuve cuatro días y me retiré. Pero cuatro días no hay nada. No, pues. Es que no me adapté. Igual sé que era una oportunidad para mí, algo para cambiar, todo, pero... Pero no te gustó a ti. Y todo lo que habíamos conversado, eso de que querías salir de la droga, recuperarte, irte de acá, que acá es complicado también. Hoy tú querías irte de esta sección. No... Tu hijo, recobrar tu hijo y todo. ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando? No, no pasa nada. Lamentablemente, a Viaba le faltaron fuerzas para cambiar y dejar atrás su adicción. Nos pide con respeto que las grabaciones las dejemos hasta acá. Igual sigo resumiendo, pero... Tratando de que se ame. Una realidad distinta es la que se vive en la comunidad terapéutica de la cárcel Colina 1. Ahí, Huicín comienza una nueva vida, pues hoy inicia la etapa más determinante en esta prisión. Comienza, Huicín. Tienes que levantarte, hermano. Son como las ocho, Huicín. Tienes que levantarte antes que llegue el suficial. Buenos días. Tienes que bañarse, Huicín. Tienes que estar levantado antes, Huicín. Tienes que estar como las siete y media. ¿Pero es que a mí nadie me haya dicho, Huicín? No alcanzaste, tenía que tomar desayuno ahora, Huicín. ¿Ya tomaron usted? Sí, Huicín. ¿Y no me voy a tomar ahora? No, pues ya era. Llego al suficial y tenis que al tiro empezar a hacer tu brigada y todo. ¿Y qué se puede apitar? Te mandan a hacer algo. Ah, no, pero, Huicín. Ya igual no, pues si hay que hacerlo, si ya estamos, Huicín. Tienes que afeitarte todos los días también. Suficial te evalúa por todo. ¿Ah, te evalúan? Sí. ¿Están todos despiertos hoy? Sí, Huicín. Se levantan todos. Aquí se levantan a, creo, ocho, ocho y media. Tienen que estar ya listos, Huicín. Allá te bañáis con agua helada. Sí, Huicín. Aquí hay agüita caliente, Huicín. Ah, ¿todo el rato? Todo el rato. Ahora aquí vamos a... ¿Qué pasa ahora, Huicín? Hay agüita caliente, creo. Es como una casa grande, Huicín. No es como allá el cambio. ¡Hoy, Luciano! ¿Y vos qué p*** la gente tiene esta cuñada? No, a mí me tocaron los jardines. Si tú no haces nada, tu conducta baja. No es factible que estés debajo. Ya, voy a bañar. Uy, mirá que tiene un cortinil en cana. ¿Sí o no? Está rica la agüita caliente, ¿no, hermano? Está calentita, papi. Me quedaría una horita aquí, así. Sí, pero no, te quedaba mucho tiempo. Así que... Hazte la agüita, hermano, que hay que darles un hinchero, Huicín. Está rica la agüita calentita, porque el año es que ya no me bañaba con agua caliente. ¿A dónde en una cana tenía agua caliente? Sí. ¿Está ahí atrasado, Huicín? Hoy aquí no pasa nada, hermano. No, no. ¿Y vos le has puesto aquí más dónde? No, no. Si... Ya llevo tres meses ya sin consumir droga, Huicín. Ah, naca, naca. ¿Era aquí? Era, o sea, aquí... Me vas a volar. ¿Querés a que nadie te toca esas cosas, Huicín? Ya, mi viejo, ¿está atrasado, mi viejo? ¿Qué pasa? Me vamos al tiro. Estamos al tiro y... Estoy de mente. Si no hablamos de otra forma. No, si... ¿Vamos al tiro suficiente? Ya, seguro, seguro. Ya andamos el pago encima. ¿Salud? Cuidado, sí. Ahí tiene mi pie. Bueno, entonces la idea es darle la bienvenida a Adolfo en su primer día en la comunidad. Bueno, tú sabes que nosotros tenemos ciertas restricciones acá en la comunidad, que existen ciertas normas que hay que cumplir. Primero que nada, no puedes salir para los otros pabellones durante tres, cuatro meses. Acá en la comunidad no puedes tener nada ilegal, como drogas, aparatos de teléfono, nada de eso. Poca gente llega acá, pero esperamos que este esfuerzo que tú has hecho valga la pena. Pero que valga la pena y que tenga algún sentido depende solamente de ti. Me siento contento de estar en este lugar igual. Estoy agradecido que me hayan brindado esta ayuda de ustedes. Agradecido de corazón. Y me siento contento y lo hago por mi familia y por mi hijo. ¿Qué? Si, estoy en la cama suqui. ¿Alguien le comunicó que hay frigada en este sector? ¿cierto? Algo me estás comentando, ¿eh? Le decían yo que estaría a cargo del frigadero. ¿Qué eso? Qué explica? Eso, a cargo del aseo de la cocina. ¿Del aseo de la cocina? Implica losas, lima blanca, joyas, cocina de género al piso, por ahí... Ese va a ser su sector de trabajo, ¿ok? Ya, señor. Muchas gracias. Vamos a dar a cualquiera ya. ¿Hay que hacerlo? Son terribles cocinos para cocinar algo, ¿no? Todos los días pasa lo mismo, compañero. Y todos los compañeros que trabajan aquí en la cocina hacen el mismo trabajo. Yo tengo el mismo problema. Y con eso estoy recién empezando. Mira, compañero, ¿qué te esperan? Tenés que lavar toda esa losa. Así es la comunidad. El encargado del fregadero tiene que lavar la losa y conseguirle hacer toda la cebaquilla. Haga cuenta que está ordenando su casa. Oye, ¿todos los días lo mismo? Sí. Voy a botar la vacuna. Carmen logró un trabajo en la cárcel y aún sigue juntando el dinero para pagar parte de su tratamiento dental. Ha sido un proceso largo y doloroso, pues los malestares que sienten sus encías, producto del fuerte pegamento que usa para fijar sus dientes, se hacen insoportables. ¿Puedes comer algo? Tiene. Come algo, po. No, hermanita, ¿sabes qué? Yo lo voy a guardar porque me siento mal de mi boca, así que no voy a comer. Come algo, po. Tenés que comer porque si no... ¿Cómo? Ya. Tenés que comer, tenés que salirte de la volada, la pena afuera. Ya estamos fúbamos, po. Que la llana no tiene bien. Ya lo voy a comer fúbamos. Yo estoy enferma a los dientes. Toma, ¿quienes un pedacito? ¿Estoy enferma a los dientes yo? Toma. Tengo problemas en mi boca, lo puedo comer bien. ¿Quienes un pedacito? Prefiero regalarlo para que se haya la verdad. Los conejitos no se ven todos los días aquí. Mira, si yo no puedo comer, tengo problemas mucho. Un día, así como les voy a comer los pedacitos. Esta hueá, no, es muy peligrosa para mí el maíz. Come porque no he comido nada en tordi, así que come. ¡Carrinemos! Dama, buenos días. Adelante. ¿Qué pasa, Barnet? No, aquí estamos. Me acaban de decir que no se coma en la comunidad, po. ¿Por qué va? Porque cometí una falta. ¿Falta grave? Se puede decir que sí. ¿Qué voy a decirte? ¿Qué creíste? Yo vengo a ver a mi hijo, la moneda terapeuta. Primera vez que lo voy a ver ahí, lo cambiaron. Así que ahora nos vamos de vuelta a la población. ¿Y para dónde te mandaron? Para las 5B. No, es oficial amigo. Sí, es oficial. ¿Tienes que irte ahora? Se viene volviendo ahora. Ya, viejita. Cuídate harto, hermano. Vos cuídate harto igual. Así es el agua. Ahí va. ¿Dónde estás? Bien. ¡Muchas gracias, Adolfo! ¡Muchas gracias, Adolfo! ¡Muchas gracias, Adolfo! ¡Muchas gracias, Adolfo! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito acá! ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Buenos días! ¿Ves? ¿Ves? ¡Muestra mi pieza! ¡Ah, que está bonita! ¡Me gustó! ¿Eso estamos haciendo? ¡Mirá! ¡Mirá este! ¡Me la enseñame más también porque igual tengo que aprender más! ¿Me entendí? ¡Estamos en eso! Esto es un servicio. Esto va a ser la fuente de ingreso, tanto como una responsabilidad para ti. ¡Liejo, ¿por qué estás fumando? ¿Ah? ¿Por qué estás fumando? Porque no sabía que lo que decía ahí. Pero si usted sabe dónde se trabaja con madera, ¿qué puede acontecer? Incendios. Hay prohibiciones también, hijo. Mira. Aquí la gente antigua también debe descargarse de comunicarte de lo que debe acontecer aquí. Aquí hay muchas normas, como yo le dije en los principios. ¿Cierto? ¿Estoy lo correcto o no estoy lo correcto? Correcto. Yo te tengo que evaluar, hijo, aquí. Mensualmente, cómo te desarrollas la parte laboral. Y eso lo hago por nosotros, para que estemos tranquilos. Ya, pero no se llevó consumiendo nada. Aquí no. Mira, de eso quería hablarte igual. Pues mira, yo igual era consumidor de eso. Y esto significa que yo salí de las drogas. Ya. ¿Me entendí? Este es un cambio que yo gané. ¿Me entendí? Me costó mucho llegar a este lugar. ¿Y te han dado ganas de consumir? ¿La verdad? ¿La verdad? Sí, sí, sí. Pero por eso yo no lo he hecho ahora. Ya. ¿Me entendí? Ya. De que llegué a este lugar, estoy bien, tranquilo. Yo todo lo que estoy haciendo, de arriesgarme, salir en la tele, ¿cierto? De costar mi historia, ¿me entendí? Ya. Es algo que me costaba mucho. ¿Me entendí? Tengo que saber valorarme ahora yo mismo. Eso. Porque no lo hice. ¿Me entendí? Sí. Porque anduve peleando, diciendo cosas, abusando de la gente débil. Claro. ¿Me entendí? Yo estoy aquí, voy a madurar. Me cuesta. Eso tengo que reconocerlo, que me cuesta salir en la tele. ¿Viste? Para mí también es difícil, por mi trabajo. Por supuesto. Es difícil que yo estoy dando la cara porque siempre he estado contigo. Tenía mis dudas. Pero por eso ahora espero que te portéis bien, que voy bien. Sí, porque esto está bien. O sea, si lo comparamos con lo demás, esto es lejos mejor que lo otro. Sí. Me alegro, me alegro. Yo te cuento la verdad, ¿viste? Porque te quiero harto, ¿cierto? Tú eres mi mamá. Mi papá es mi amiga. Sí. Qué bueno. Sí. Hay que esperar a la hora de cuidar esto porque es lo contrario. Sí, pues no, sí me tengo que guardarme bien. Y luego voy a hacerlo. Hoy es un día muy importante para Carmen. Finalmente, se han dado todas las condiciones para que pueda comenzar con el tratamiento y así volver a tener los dientes que perdió por la droga. Bueno, Carmen llegó acá a esta instancia porque se propuso la meta de dejar la droga, que era lo que tenía los dientes remalos por culpa justamente de eso. Sí. Yo creo que ella ha hecho un esfuerzo bastante importante en eso, se ha cortado bastante bien. Espero que siga haciéndolo, lo estamos tratando de estimular para eso. Ojalá. Ya. Y eso es el instrumental de examen. Entonces, esto es la base sobre la cual va a ir la porcelana de los dientes de la prótesis. Sobre ese mismo metal. Sobre este mismo metal. Eso lo recubren con la porcelana para que tenga la apariencia de un diente normal. Que vamos a dejar puesto, mientras tanto, para que ella pueda funcionar estéticamente. ¿Ese puente sirve para comer, para morder bien? Porque cuando uno no tiene dientes, claro, dobla más. No sé cómo explicarlo. Sirve para varias funciones. O sea, con esto también nosotros estamos probando las funciones que va a tener el definitivo. ¿Cuánto tiempo le falta a la Carmen para irse? Un mes, mes y medio. Por los días hábiles que requiere el laboratorio, un mes, un mes y medio. ¿A valió la pena el sacrificio? Sí. De dejar eso caso tan rica que era la pasta base. Sí. ¿Tenía esa mala costumbre todavía? Sí. Sí, queda uno así. Qué divertido. Sí. Pero ahora le voy a mostrar la sonrisa, por lo menos con el provisorio Carmen Gloria. ¿A ver el provisorio? Sí, sí. Pero hay que cambiar mucho. Ríete. Es que tengo hinchada, por eso a lo mejor ríe. Antes de reír. La mano. Miren. Eso, miren. Y no se rompen la mano. Ahí está. Después ya ahí me va a ir más bien, pues. Cuando termine todo mi tratamiento dental. Sí, pero el trabajo fue tuyo. El trabajo fue mío. Fuente de empezar de nuevo sin destino y sin tener. Un camino cierto que me enseña a no perder la fe. Escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer? En lo bello es la verdad, en la esperanza de su hacerle amar Ya, chiquilla, chao Cuídate, tú igual, cuídate Sí, gracias, soy bonita Dale, dale Ya, nos vemos, chao Voy a venir a ver tus definitivos Chao, tenés que venir, sí Chao Esto no ha terminado Carmen ha logrado estar casi tres meses sin consumir Pero ahora viene lo más importante Que ella se mantenga alejada de las drogas O si no, su tratamiento se perderá Tiene la cocina y ahora me toca el jardín Tiene que quedar sin hojitas Tengo que jugar, lo cual es como que si fuera mío Tiene que estar en mi casa Tiene que estar aquí, ya no agita Tiene que estar aquí, lo que es la cocina Y que es justo, maestro, que es la cocina Tiene que estar en la cocina Tiene que estar en cualquier patio, ya está la más Tiene que estar en cualquier patio, ya está la más Como en la cárcel, parece que era antes. Ahora no. Me hicieron un par libres. ¿Partido? Sí. ¿Tú qué llaman, eh? En el frasco. ¿En el frasco? ¿Para decirle más volado? Claro, si te hay volado, hay que ingerir alcohol. ¿Cosa ilegal? Es rutinario, si siempre haces eso. ¿Ah? Es rutinario. ¿Al azar nomás? Sí. ¿Carrero no? ¿Al tiro? Yo creo. ¡Ah! Viste, tienes que ir al tiro. Aquí, todos juntos, por favor. Esperemos instrucciones. Aquí ellos van, vamos al baño, orinan en estos frascos. Se espera cinco minutos. Y estamos listos. ¿Dónde es que ya la mea de la pieza? No, ahí está el par. Está él mirando cuando... Sí. No, ahí mismo. Ahí mismo. ¿Ya? O sea, así es. La T es la raya que tiene que salir para determinar si es negativo o positivo. Cuando sale una raya, es que es negativo. Como al parecer estás riendo ahora. Hay que esperar a que quede bien clara. Cuando no sale ninguna raya, es que es positivo. Eso quiere decir que tiene algún consumo. Este detecta marihuana, cocaína, benzodiazepina. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar los test. La idea es que lo podamos hacer con el baño. Lo que vamos a hacer es lo de a uno. Ahora, a uno te pones, ¿no? Ahora, a uno te pones, ¿no? Ahora, a uno, akan . ¡Cuáles! Mala, mala, rojo. Uma, tres hoice. ¿Lo salió? Yo estoy por todas las raya, así que está bien. Te salvé, pero, no. ¿Cómo han dado la carne con su hermana? ¿Los dientes cómo le ha ido con el tratamiento? Voy a consultar si es que quieren salir. ¿No quiere? Escúchame. Probaste un minuto pero no vengo nada. ¿Verdad? ¡Muchillo! ¡Muchillo! Miren la de Tarraga, todo lo que digo es la de Tarraga porque la de Tarraga es rojo. La de Tarraga es un sal. La de Tarraga es un sal. Si el examen de Wisin sale positivo Quiere decir que ha consumido drogas en el último tiempo Por lo que deberá dejar el centro de tratamiento Y volver a la población penal 16, 7, 20, 1 Ya, firma aquí que dice que está negativo ¿A dónde? Ahí, debajo tenemos Sigue haciendo Gracias Gracias Baja para tormenta Para tormenta Voy a dejar la bala, ¿eh? Kobe, ¿verdad? ¿También? ¿También? Sí, yo Libre, ¿eh? ¿Cómo han dado la Carmen con sus dientes? ¿Cómo le ha ido con el tratamiento? Con los dientes, bien Pero lamentablemente hay rumores de que ella nuevamente está consumiendo Que algo súper difícil de controlar en realidad Porque... ¿Pasta base? Sí Es que le cuesta el de dejarla, la adicción es como muy fuerte Porque la condición del tratamiento era que dejaba la paz Pero al parecer no tuvo la fuerza suficiente como para... para dejarla Voy a consultar si es que quiere salir, ¿ya? Ahí se vio la Carmen, ¿cómo ha estado? Está bien ¿Está bien? Está bien Está bien Está con los dientes, ¿no? Sí Sí, está bien No, no, no! No quiere salvarnos No, dice que no Ya no quiere mostrar más de su condición de nada Entonces se negó a salir ¿No quiere? No quiere Escucha que lo que recibe le abra a mi madre ¡Solid! ¡Solid! Como cambió todo O quizás nunca había cambiado en realidad Es que es difícil en ello En ella Más bien dicho Es súper complicado Porque la adicción que tienen es difícil de dejarla de un día para otro Además es un entorno que no apoya en nadie ¿Sacó provecho? Sí, lo que pasa es que si no entiende también que sacar provecho es dejar la pasta base. Si era algo que le estaba haciendo daño, un daño concreto que ella lo podía ver, lo podía sentir día a día. Que se le hizo ver en realidad, era todo ver un complemento, era su posibilidad de salir adelante y yo creo que ella lo desperdició. Vamos a ver qué podemos hacer, cómo te vamos a apoyar, pero que quede claro que depende de ti. Obvio, obvio, lo tenés claro. Sí, y se lo prometo que no me voy a llevar a otra vida. Lo más importante es que tú te comprometas en poder seguir firme sin la droga, porque si vuelves a la droga, todo lo que se te haga se va a perder y se van a perder todos los dientes que te quedan. Sí, si quiero hacer y dejarlo, llevo dos meses así. Le dieron todas las posibilidades de ponerse sus dientes, que era lo que ella tanto argumentaba, que ella sufría al verse, a que estar pegándose sus dientes conmigo. Sí, era súper complicado y luchaba, que la dentista, que no me ve, y ahora se le dio la posibilidad y ya... ¿Qué más puede hacer uno? Hay gente que puede cambiar, que tiene la fuerza y la voluntad para hacerlo, y otras... Sí, pero... Parece que la Carmen está en el teléfono que no puede. Hola. Vengo a ver al vecino. El Lolo está terminando de hacer su... su brigada, bien. Estaba limprando el espigite que le quedaba aquí. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Bien. Tanto tiene usted, estáis mejor. Estáis más rellenito. Sí, hombre. Más saludable. Ha sido muy complicado. Pa' uno, sí, hombre. Porque está cambiando aquí, ¿me entiende? Igual está cambiando. Bye. Mi mamá, como tiene robería, los pone ahí y la gente igual se los compra. Estas habilidades yo no te las conocía antes. Yo tampoco. Ah, las descubriste acá. ¿A quién aprendiste a hacer esto? Sí. Tan bonito. Adolfo, filosofía. Ya, compañero, voy al tiro. ¿Qué filosofía? Terapia. Ya. Con los psicólogos. Pero venimos al tiro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Si quedas conmigo aquí un ratito porque ellos van a ir a una filosofía. Me dejaron súper claro que tienen que ir a su filosofía y tienen que ir solo. Correcto, correcto. ¿Y se ha portado bien? ¿Hasta aquí? Si se ha portado bien porque, o sea, demuestra que está aquí. ¿Cuánto le falta a Wisin como para ir quemando etapas, para ganar financianza? Claro. Lo normal es que a los tres, cuatro meses debiera ganarse de acuerdo a su conducta y de acuerdo al avance general en el tratamiento de las adicciones. Se tiene que ganar un cordón de confianza. Y eso implica ya que pasó la primera etapa en el tratamiento. ¿Y qué beneficios puede tener ahí? Y conlleva que él ya puede tener contacto con la población general. ¿Que puede salir? Claro, me pide permiso y ya le puedo otorgar permiso ya. Sin ese cordón no puede salir de aquí, sin autorización mía. Estamos aquí porque necesito repugiar uno sobre el condeno de nosotros mismos. Me dijeron que eran cinco minutos, parece que no son cinco minutos. Si es que parece que hay algo especial entonces porque cuando hay algo especial se demora un poquito más. Es una buena sorpresa. Ojalá. ¿Vienes? ¿Me entregaron el cordón? Sí. ¿Me entregaron el cordón? ¿Qué tal es? ¿Tiene ferida o no? Estoy contento, me entregaron el cordón. Yo lo ganaste. Yo lo gané. Estoy feliz. Gracias. Muchas gracias. No, de verdad es que esto... Entonces, guárdelo muy bien. Gracias. ¿Y con el cordón qué vas a hacer ahora? ¿Qué quieres hacer? No, porque esto me da más confianza de no pedir permiso para otro lado para que crean en mí. ¿Me entiendes? Ir al colegio. ¿Vayas a ir al colegio? Sí, tengo que ir al colegio. Me parece. Ya que tiene su cordón, le entrego en este momento en el carnet escolar. Va a tener que ir a la clase de mi viejo. ¿Sí? ¿Y cuándo empieza? Hoy día mismo. ¿Hoy día mismo? Hoy día mismo. Responsabilidad son responsabilidades. ¡Ay, qué bien! Me encanta la responsabilidad. Todo en sala. A ellas ya las conocen. Cuando sea el modelo me da de un autógrafo. No me voy a desconocer. Puede ser tu manager ya. ¡Natalia Carrillo! Las tengo que saludar. Decirles hola, no sé. Un año después, viven lo que jamás imaginaron. Es verdad que te amenazaron, Natalia. Te decían cosas. De repente es un palo a brazo. Mala onda de algunas personas. ¡Es verdad! ¡Es una puta samba! Siento que la gente acá no me quiere mucho. ¿Pasa algo en el brazo? No peleas por cosas de aquí. ¡Telea! Sus historias continúan. ¡Andrea! 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 ¡Chao! ¡Chao! Andrea se reencuentra con el verdadero amor. ¿Con tu marido? Sí, estoy con él. ¿Y la pareja que tenías en la cárcel? No confío en nadie. Yo diría que igual te voy a ayudarte. ¿El padre de tu hijo es el verdadero amor de tu hijo? Sí. Él es el verdadero amor de mi vida. La Miss Centro Penitenciario 2008 es... Andrea Figueroa. ¡A ellas ya las conocen! ¡A ellas ya las conocen! Me gusta esto nomás, nada más. ¡Ja, ja, ja! Eso es el teléfono. Un año después viven lo que jamás imaginaron. ¿Es verdad que te amenazaron, Natalia? ¿Te decían cosas? De repente es un mal abrazo. Mala onda de algunas personas. ¡Es verdad! ¡Es una puta fama! No, no quiero más problemas. Siento que la gente acá no me quiere mucho. ¿Vas a algún abrazo? No peleas. ¿Por qué estás aquí? ¿Peleas? ¿Ha estado complicado entonces? A ver. Andrea buscará la libertad. Me queda poco. ¿Deberías estar mejor ahora que te viene poco? Sí, pero igual así como nerviosa. Tengo rollo en irme porque... ¿No tienes dónde llegar? ¿Tienes alguna familia que te acoja? No. Mi mamá... como algo que... no existe para mí. Yo creo que la mamá está en todo momento con su hijo. ¿Y ella no conmigo? Mi suficial, la entrepidó. Fin, madre. Usted sabe que el egreso suyo es mañana a las 12 de la noche. 12 de un minuto estaría ya al exterior de la unidad penal. Ya. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿A ti? De nada. Ahí está tu hija. Sí, la Sofía. Qué linda. ¿La has visto? Para mi cumpleaños en la trajera. ¿Cuándo cumpliste? Eso no se pregunta. Ay, Natalia sí eres muy joven. El momento ya llegó. Con los dientes apretados. Cielo de un solo color. Gracias. En el alma está guardado. ¿Cómo que fue? Sí. ¿Ah? Ya lo firmé. Sí. Pues feliz. Si te vas a ir para la calle, pues. Está igual. Yo también estoy nerviosa. No sé qué hacer. Pero bueno. ¿Por tu hijo, mamá? A luchar conmigo. Sí o no. Sí o no. Sí. Si la hora llega, entrar no cuesta salir. No cuesta. No cuesta. Nadie o no. ¿Qué va a decir la Carmen cuando estuve usted? Tú cuídate. No confíes en nadie. Yo desde acá igual te voy a ayudarte. Voy a trabajar. Aunque gane ocho mil pesos. No importa. Son tuyos. ¿Has sido importante para ti aquí dentro? Muchísimo. Mujeres en prisión. Sus historias continúan. Quiero estar tranquila y terminar mi condena quizá en otro lugar. ¿Tiene vida? Sí. ¡Andrea! 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 ¿Estás trabajando de nana? No. Lo de menos va a tener un día domingo a salir a la calle. Cosa que no lo tenía. Andrea se reencuentra con el verdadero amor. ¿Qué pensar que te vas a encontrar? Que te van a cerrar las puertas. Te van a negar a ellos. No, que sepas que le hayan hablado algo. Ellos no te tenían confianza porque tú estabas ahí adentro en Serra. No podías hacer nada. Acá afuera sí le vayas a demostrar, sobre todo a él. No había castillo. ¿Pero cómo llegas así? Por acá. Por acá. Mi cattle. ¡Aquí y Rijo!